Me llamaron loco y necio por estar entre el manglar Lo quería fotografiar, no lo hacía por comercio Quise firmar el desprecio, firmar la perversidad, ver la toda realidad Si hay en la naturaleza y la dolor y la tristeza, ¿dónde está la humanidad? Será por mi persistencia, me dirán que soy un necio Me declaro y sentencio ecologista en conciencia Me preocupa la existencia del hombre y del medio ambiente Hay que unirnos, es urgente A preservar el manglar, si me van a criticar Soy más cerco y persistente Llamaron loco a Cristo, también a Simón Bolívar Esto no se va a olvidar, en los libros está escrito Trasciente en el infinito, querían un cambio profundo Y darle un rumbo a este mundo Y es por eso yo estoy loco Me está patinando el foco, entre el manglar me confundo La existencia del humano es depender del manglar Hombre, tenéis que cuidar lo que destruyó tu mano Sé que mañana o temprano sentirás la bendición Hombre, será tu misión El educar a tu gente A cuidar el medio ambiente Ahí está la solución A cuidar el medio ambiente Ahí está la solución A cuidar el medio ambiente Ahí está la solución Me llamaron loco y necio Por estar entre el manglar Lo quería fotografiar, no lo hacía por comercio